Jesús convocó a los dos y les dio poder para escuchar todas las clases de demonios y para curar las enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no llevéis para el camino ni bastón, ni alcor, ni pan, ni dinero. Ni tengas recorriendo las aldeas, anunciando de Montrello y curando por todas las clases. Palabra del Señor. Amén. Que vamos marcados por una señal. Y una señal que es la fiscal. Y por tanto, el envío significa que donde quiera que estemos, vamos a anunciar con nuestra señal, con nuestro signo, con nuestra marca de la Taos. Que queremos recibir este espíritu franquistano. Con lo que el Señor quiere para todos los que seguimos. Bien, pues teniendo nuestro presente, nos vamos a pasar a la imposición. Bien, si recordáis, enviad, cuando recibimos nuestra Taos, hicimos unos compromisos. Algunos se acuerdan que hicimos unos compromisos. Pues ahora nos vamos a renovar al mismo tiempo que los alumnos nuevos que han recibido su Taos los hacen, ¿verdad? Y nos vamos a poner en pie, para que tengamos todavía más disposición. Bien, aunque nos vamos a realizar todos juntos, vamos a responder personalmente. Estamos todos unidos, pero el caso nos compromete. Y vamos a repetir, cuando yo pregunte, repetís, sí me comprometo. ¿Os comprometéis a ser amigos y seguidores de Francisco? Sí me comprometo. ¿Os comprometéis a respetar y cuidar la naturaleza, en la que encontramos la huella de Dios? Sí me comprometo. ¿Os comprometéis a tratar a todas las criaturas con respeto y amor, como lo hacía Francisco? Sí me comprometo. ¿Os comprometéis a amar a Jesucristo, Señor de toda la creación, como nuestro Dios y Salvador? Sí me comprometo. ¿Os comprometéis a vivir de tal manera que vuestra vida sea un canto de alabanza a Dios y formar parte de la creación, en paz y armonía? Sí me comprometo. Pues ya podéis saber que formáis o formáis parte de la gran familia franciscana extendida por todo el mundo. Y debéis esforzaros en ir sembrando paz y bien. Para todo esto, no estáis solos. Sabed que estamos con vosotros y sobre todo está siempre Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos va dando vida a través de palabra, a través de los sacramentos, a través de los actos. Y la bendición es también en un momento en donde el Señor, al ver decirlo y no, nos sigue dando paz. Lo ponemos de bien y lo decimos de bien. Es en disposición de recibir la bendición, no hablamos, no escuchamos y nos centramos en el Espíritu. El Señor os bendiga y os guarde, amén. Os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros, amén. Os mide felicitamente y os guarde la paz, amén. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Terminamos con esta canción. ¡Oh, alto y glorioso Dios! ¡Oh, alto y glorioso Dios! Ilumina las tinieblas de mi corazón. Vígame de recta esperanza, cierta caridad, perfecta. Sentido y conocimiento para cumplir tu santo y real cantamiento. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.